Música 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 ¡Ven! 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 Dice que como te quiero tanto De que tu me canto un sabore No se me han buscado No importa Si es verdad Dejan a mi Hechizado y he brujado por ti Que pasa, soy feliz No te rompas Es el grupo mujer Quédate por siempre Junto a mi Si es verdad Dejan a mi Hechizado y he brujado por ti Que pasa, soy feliz No te rompas No te rompas Es el grupo mujer Quédate por siempre Junto a mi No te rompas No te rompas Por solo ¿Quién me da sincero sin saber quién o son? ¿No te significas de mí? Dicen que como te quiero tanto Yo aunque tuve tantos amores Seguro que este mercado Me importa Si es verdad, que no va a ir Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas Es el brujo tu pie Quédate por siempre junto a mí Se espera, que no va a ir Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas Es el brujo tu pie Quédate por siempre junto a mí ¡Vamos! ¡Este Schritt! ¡Este día! ¡Este chug OK! ¡Este día! ¡Este día! ¡Este día! ¡Este día! Gracias.